¿Qué tal gente? Bienvenidos a un episodio de The O The Walsing With You, vamos a premiar con la aventura y me mandé una cagada monumental gente, ah dios mío, eh, así solamente hice un mal save y reemplacé en el que estaba siguiendo este, esta partida así que ni modo, me toca repetir este día y ya sé que me caga, bueno, como les decía le he cagado bastante justamente por eso, pero olvidemos ese detalle, ya van a ver por qué, porque lo que se viene bastante rellenoso. Oh mira, debemos caer una trampa, no mire tú, lo que tal es la trampa de cazadores fugitivos. Y ahí está el líder, el líder, el típico líder ñoño de todos los que hemos visto aquí alrededor, de la Deep Rival Society. Eh, ¿quién eres? Ah, ¿quién eres? No me vas a reír. ¿Cómo crees que sepa quién eres? Ah, soy Fuya Kawahara. Ahí está, el líder de los de la Deep Rival Society, el líder del equipo experto en Baguada, what? Venga, vamos a menino, preséntate. Eh, ¿yo? ¿Por qué? Ah, porque eres el líder, mijo. Eh, Rindo Canade. Ni un mebro a la vista, eh, jajaja. Hmm, mira, si no soy bien reído. A ver, este no es el lugar para ti, así que largo. Ah, mira, no le has caído bien. Dice que el matemático solo tiene que ser Minamimoto, eh. No acepta que otro ñoño venga a quitarle ese lugar. Jajaja. Ah, bueno. Una de las ventajas que de hacer esto en modo de repetición, que afortunadamente agradezco que lo tenga ya desbloqueado. Es que puedo adelantar los diálogos bastante rápido, para que así realmente solo deje los que yo tenga presente. Te agradezco el consejo. Pero, ¿sabes qué? He jugado mi carta snap, abrimos, cabrón, ahí yo no estamos llegando tan lejos dejándonos vencer. Tenemos que nadar contra corriente, pero ya más chiqui con coraje de determinación. Sí, bueno, nuestra fuente parece indicar que tu amigo formidable. Hmm, jejeje, es justo lo que hemos preparado, para evitar que nos barran. Oh, toma ya. Estamos rodeados de ñoños, gente. Oh, estamos rodeados. Y de cerdos también. Eh, gente, solo estamos rodeados de cerdos. ¿Qué carajos? Ñoños y cerdo. Uf, el olor a ovo de este lugar debe ser, debe ser alucinante, gente. Dios mío, qué apestosidad de olor a ovo, gente ñoños y cerdo, para fin. Ah, bueno. Entonces, eso es lo que realmente les quería decir, de que lo interesante empieza aquí, pero solo este momento, nada más. Y de aquí, cuando termine este día, vuelve otra vez lo más interesante, o vuelve a ser algo interesante este capítulo. Realmente, no me gusta. Este, este, justamente. Y el otro que se viene es puro relleno del malo, como ya he dicho. Aquí solamente dejo los diálogos, por si alguien quiere seguir leyendo. Disculpen si, si voy a tener que adelantar unos diálogos más adelante, pero es que realmente es una ladilla, una tortura. Lo más tedioso que están leyendo lo que dicen estos ñoños más adelante. Porque obviamente aquí nos van a partir la madre, y en resumidas cuentas, pues Rindo tiene que retroceder el tiempo, y eso, de eso se va a tratar este episodio, ¿no? Que como, como carajas nos salvamos de ese ataque inminente que se viene, la humana Switch Pro, gente. Y bueno, al parecer ni siquiera con la, no, no, con la ayuda de este tipo vamos a poder vencer a todos estos ñoños. Ja, ja, ya puede arremato lo que quiera, pero se viene un diluvio universal. Ah, bueno. Oh, oh, el cerdo ya es casi nuestro. Ah, sí, de por sí, aquí está el cerdo dorado. Ahí está, estamos acá, no tenemos escapatoria. Ah. Y así, F, gente, eh. Mira tú, un momento, ¿cuál es la sensación? ¿Es un trick? ¿Querés decir que puedo cambiar las cosas? Sí, mi estimado, vale, así consigo que pida refuerzos y hago algo con esos cerdos. Exactamente, mijo. Vamos a darle vuelta las dos días, de eso se tratará este episodio, gente, así que espero que lo disfruten. Trátale de resumirlo lo más que pueda. Porque realmente es hasta una ladilla. Miren todo lo que viene. Dios, qué tedioso, gente. Así que, bueno, bueno, nosotros tenemos el tiempo a este punto. Justamente al inicio del episodio anterior. Realmente eso es lo que vamos a tener que hacer. Así que, yo ya sé, afortunadamente, como dije, por eso es que realmente quería adelantarme con la historia para que esto fuese más fluido. Porque realmente jugar a esta ciega, uf, no, no vean la cantidad de vueltas que tuve que dar para hacer este episodio. Para terminar este episodio, gente, realmente una tortura, una tortura. Yo realmente no le recomendaría hacer esta ciega. Obviamente, si te gusta, ¿no? Pero si alguien está haciendo mi serie porque todavía no lo quiere jugar o lo está jugando conmigo, pues algo que sí agradezco, ¿no? Y vas a ver que, ya vas a ver qué hacer. No vas a estar dando vueltas como una peonza ahí al imbécil. Así que nada, nuestro objetivo es evitar que eso, que el líder de los ñoños haya, haya, vaya a recibir esos refuerzos de sus colegas. Y el otro es impedir ese ataque de cerdas, ese ataque masivo de cerdas. Y saben que todo fue nuestra culpa con esos cerdas. Así que nada, vamos a ver aquí otra vez a los tipos estos, hablando. Curiosamente, pues, de eso se tratará de escuchar qué dicen y con eso podemos distraerlos. A esta voy a adelantar todo esto porque realmente me da una flojera también leerlo. Realmente si alguien le molesta, fíjame que no va a ser muy habitual que yo haga esto. Además, lo que trato es la manera de siempre jugar el juego, vale la redundancia, ¿no? Junto con ustedes. Al menos, o sea, la partida que te he dado diseñado para jugarla en YouTube, pues es realmente, no la estoy repitiendo, sino que estoy jugando así en orden. O sea, la otra partida que estoy jugando, ya saben, por mi propia cuenta, ya esa sí me estoy adelantando demasiado. Y esa pues obviamente yo me voy a tratar o voy a hacer las cosas como me gustan. Para lo que se hacen en YouTube, no. Bueno. Tenemos que desarrollar tu cepa tonal. Y como ya vieron, pues, tenemos que conseguir algo que distraiga esos ñoños y que los mande a hacer otra cosa en lugar de ir al final del día a ir por el cerdo ese dorado. Y dejen valiendo al otro, a su amigo, al líder. Ajá, ninguno de los cerdos alevores era de verdad. ¿Estoy en tu dorado? Ah, sí, aquí vimos bastante cerdo, así que solamente tenemos que... Ya no tenemos que vencerlos, realmente. Tenemos que seguir adelante. Sí, exacto. Si tú lo dices. Así que nada, toque lo que viene aquí ahorita. Este tipo ya está sospechando de que algo está pasando, y como este tipo está manejando el tiempo a su antojo. Ok. Tenemos que realmente venir a esta tienda para ver algo interesante. Ajá, mira tú, esto no va a servir para más adelante porque hay uno, hay justamente los que vimos hace rato, les interesa esta información. Bueno, también se me olvidaba que tenemos que hablar con estos tipos. Eso a su vez va a desencadenar otros saltos en el tiempo, así que tengan cuidado con eso. O sea... Uy, la contraseña. Mira, a mí no me la podía, ¿eh? El río, fluye, me tocó buscarla. Ahí está, claro y veloz, ahí está. Esa es la contraseña, por si acaso. Si no la saben, toca el juego, te permite saberla, no necesitan ir a buscar nada. El mismo juego te va a poder... O sea, vas a poder escuchar la conversación de ellos y ahí vas a saber la contraseña. Así que no se preocupen por si no la saben, pero ya, bueno, ya la vieran, gente. El río fluye claro y veloz. Bueno, ya veo. Parece que puede que sean pocos, pero nosotros somos menos aún. Divide y vencerá. Es un enfoque efectivo. Ahí está. Divide y vencerá, gente. Lo que siempre digo yo. Para cualquier tipo de situaciones o problemas. Hmm, ahora le dicen tener algún esfuerzo menos. Pero es que había tantos. Tengo que impedir que aparezcan todavía más. Y es ahí donde yo les decía de que recordasen todas las ubicaciones de esos tipos porque eso ahorita nos conviene demasiado. Vamos a observar, aquí ya hemos hecho todos, así que eso también se tiene que darse cuenta de que tienen que hacer, dejar esas cosas ya preparadas y listas, completas, para que así no se les olvide nada y por supuesto no ande dando vueltas al imbécil. Como yo normalmente lo hacía. No me recordaba que tenía que dejar esa cosa en opaquita para que no me estuviera jodiendo. O sea, no es requisito hacerlo todo, hacer todos los eventos del pasado. Y aquí está. Vamos a ver con esos tipos. No es necesario, pero yo realmente sí lo sugiero, no voy a hacer. Quizás este puede ser un poco más fácil la batalla. No sé. Ah, bueno. Ahora agradezco que esto exista realmente, porque estará haciéndolo de forma manual. Dios mío. Ahí está este tipo. Ya es para lo de la psycho de los cerdos. Así que este tipo tiene que ver con con ese otro apartado de los cerdos. Así que recomiendo bastante hacerlo. Y bueno, agradezco señora motocicleta por pasar. Se lo agradezco muchísimo. Bueno, ya hemos terminado. Perfecto. Y ahí está. Y quedas con este cerdo feo en la mano. De capacitó gente. Ese cerdo está horrible. Dijo nada, nada, mijo. Ajá, mira tú. ¿Has sido cosa del cerdo peluche? Sí, los cerdos maldinos de su buñeco han corrompido su mente. Esa corrupción debe ser de forma de ruido y caberse de ese exterior. Ahí está, gente. ¿Y si se recorreran esos cerdos de hacerlas? ¿De dónde los vimos hace rato? Mmm, claro que sí, del episodio anterior. Nos estaba viniendo Ryoshi, gente. ¿Y saben quién ayudó a Rogi a vender esos cerdos? Sí, nosotros, gente. Ah, claro, claro, claro. Me hace falta que recupere esto. Ay, Dios, esto me cuesta demasiado, ¿no? Yo creo que no mucho. Dios mío. Es que no sé cómo realmente atinarle esto a lo más rápido. Vamos, Fred. Ayúdame, Fred. Ahí estamos. Muy bien. Y ahora sí, vamos a buscar a otra persona que también sabe de esto de los cerdos. Ya con ese tipo hemos acabado. Ya no necesitamos decirle nada, así que a buscar, a buscar a ese... ¿A dónde? No me acuerdo dónde estaba, eh. Ah, mira, aquí está justamente. Ahí está, lo viste. Vamos a hacer recordar. Ahí está. Ahora que conozco a mi nueva colega. Este cerdito me va con la niña al dedo. Y esa fue la frase que le hicimos. Aquí tienes a tu nuevo coleguita. Esa fue la frase que le hicimos con la impronta a Ryoshi. Así que ahí está. Ahí está. Y dicen que Ryoshi y sus animales de pelucha fueron los culpables de ese ataque masivo de cerdo, gente. Ja, ja, ja. Bastante... Bastante irónico, ¿no? Que... Lo que... Por hacer que es una buena acción... Y no... No salió como que el tiro por la culata, como suelen decir. Básicamente. Ahí está, porque de aquí... Bueno, aquí no puedo hacer nada de momento tuyo. Bueno, a menos que disuelva lo de los cerdos. Es que aquí, ahí está pendiente... Este tiene esta sala, está pendiente de los dos ñoños estos que estamos aquí viendo. Ahorita lo que viene es, si no estoy mal... Sí. Ver lo de Ryoshi y que no esté viniendo esos cerdos. O sea, básicamente fracasar de su emprendimiento, gente. Pobrecito. Con lo más que le fue con el trabajo anterior, pero en fin, así era las cosas, gente. Como dicen a veces, no hago un bien que por más... No hay... No, no, no. A veces... Bueno, no sé, no me acuerdo como era la frase o el dicho. Pero a veces por hacer un bien terminamos haciendo algo mal, algo así que era, ¿no? Esta me va a aparecer otra impronta. Ellas la están hablando aquí ahorita, justamente. Y la otra, ¿dónde está? No me acuerdo. No, no he querido la contigo. Otro caso lograr estas eran, un rival. Ah, bueno, es que tenemos que buscarle otra impronta a este sujeto para que... Para que no... Para que no lo le venden esas cosas. Así que todo que todo esto funcionará. A ver... Alma... Vival... Yo que era rival conocer, si no estoy mal. Vamos a ver, Alma conocer, no, no, no. Creo que si no estoy mal, si era rival conocerlo. Déjame buscarlo, porque realmente no quiero cometer una cagada y no quiero estar volviendo a hacer esto otra vez. Para mí que si era rival conocer. Déjame buscarlo, déjame buscarlo, otro yo. Ah, rival conocer, sabía que era rival conocer. Sabía yo. En vez de conocer a nuestro colega, perdón, que no hace hablar. Vamos a decirle que vamos a conocer a nuestro rival, gente. Aquí tienes a tu nuevo enemigo, mira que cara tan de este estable. Y ese va a ser su marketing de aquí en adelante. A ver si quiere ni por los millones del mundo, ni porque es el... Es el cerdo más maravilloso, más barato poder vender con ese slogan, gente. Casi que me sabe mal por Ryoji. Realmente sí. No aparezcan los cerdo. Ajá. Ya eso lo hemos resuelto del primer objetivo. Bueno, el segundo objetivo. Y mira, se ha reblocado más áreas. Pero no me interesa. Ah, cierto. Aquí... Uf, creo que no me voy a adelantar esto. O sea que aquí hablan de los cuatro equipos y que el Deep Drive de Sociality está de último. Entonces por eso ahorita está... Está yendo con todos para poder ganar realmente este día. Y hacerse los puntos. Ah, mira. Ahora que... Ya hice lo de la anterior vez. Cierto, tienen que hablar aquí, eh. Ajá, lo de Ayukasumi. La foto esa que vimos, la imagen que vimos en aquella tienda. Eso es lo que tenemos que hacer ahorita. Sí, lo de hacerlo me entretuvo. Pero al menos eso ya estuvo resuelto. Ya está resuelto. Ahí está. Me interesa un comino en lo que me dio. Ay, no, gente. No sé que de verdad esto... Esto fue tan tedioso de hacer. Vamos a hacer recordar ese... Ese evento para que así ellos... Caigan en la pequeña trampa, pequeño Yugi. Por favor, hombre. No, no, no. Vamos, ahí está, ahí está. Con esto presente, estos dos tipos van a ir a hacer... A ver esa función. O esa cosa de... De ese... De ese... No sé qué era. De este personaje. Y ya van a poder, pues, distraerse. Y ya no van a estar al final. Así que, objetivo cumplido. Ay, Dios. Que no me acordaba que tenía que desactivar el escaneo. Pero, en fin. Ajá. Y se han acordado. Bla, 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 bla. Dios. ¿Cómo lo dejo? Es una buena función de repetir el día. Lo que pasa es que no me gusta. Porque realmente le quita... O sea... A veces aparece un botón de out... De... De esquipear o de que... No sé, no sé. No me gusta realmente. Porque siento que no sé... Quizás la gente que está viendo esto conmigo... Realmente quiera leer esto. No lo sé. Ok. Al menos hemos llegado aquí. Meet & Read. Aquí realmente... Creo que no me acuerdo. Ah, sí. Hablamos con este sujeto y que se recuerdan que no sabía a qué horas iba a llegar. Así que a los ñoños que están aquí nomasito les interesa saber esa información. A ver, aquí se viene una parte bastante tediosa. Y es lo que realmente a mí me hizo dar vueltas como... Como un imbécil. Vamos a hacer una impronta. Pero me acuerdo que tengo que recordarle los días si no estoy mal. Hora apropiada. Tengo que... No, no, no. Esta está fácil. Hora apropiada. Sí, sí. Con eso de hora apropiada vas a ver más o menos a qué hora... Vale. Obviamente, ¿no? Va a llegar el otro sujeto que tengo que estar esperando. Ahí está. Creo que era esa. Tendría que mirarlo. Ahí está. Perfecto. Mejor me pregunto ahora a qué hora vienen. Va a hablar. Y ahí vamos a saber a qué horas estarán. Esto le va a interesar a los ñoños. A esos que están aquí. Se han hablado de mala manera. Es que realmente... No sé. Puede ser el chistecito. Ahí está ese tío otra vez. Recuerden que aquí... Ajá. Nos llegó esta alerta. Y nosotros nos fuimos, ¿no? Entonces... No podemos escuchar su conversación. Y ahí está. Tenemos que evitar que esos tipos se reúnan realmente. Así que... Hora de reducir más el tiempo. Ir a otro lado. A la plaza Tipsy otra vez. No. Aquí estamos ya. No me acuerdo qué tenía que hacer. Creo que es aquí si no estoy mal. Bueno. ¿En lo que hacemos eso? Ah, claro. Tengo que hacer esto primero para que se active lo otro. Cierto, cierto, cierto. De la colina española. Cierto, cierto, cierto. Ajá. Como ya le... Ya... Cabramos información para estos tipos. Bueno. Sí, sí, sí. Ajá. Ahí está. Ya... Ya. Listo. Ya. No hemos desechado estos imbéciles. Sí. Y ya... Cada vez hay menos parte de las deep drives sociales, tío. Creo que para mí es poder luchar con ellos. Aquí realmente ya te dice que puedes ir a luchar a retroceder el tiempo y volver a... Justamente la batalla. A ver. Pero yo lo voy a hacer todo. Porque sí. Porque no sé. No me interesa tampoco como que dejar esto a media. Me gusta hacerle cien por cien. O por lo menos buscar todas las soluciones al menos posible. O ver qué más había ya de haber resuelto esto. Así que esa es mi intención. Ahí está. Este es el tipo que sabe la hora. Si no estoy mal. Ahí está. Sí, sí, sí. Ajá. Ahora sí se activa lo del evento de la colina española. Y por fin ya... Esta zona ya está completada. Ajá. Se activa lo de la colina española. Y ese tipo de rojo es el que realmente con el que se tiene que encontrar el otro de la... Top War Records de esa zona. Uff. El día me que realmente quise dar... A ti si te estuve dando mucha vuelta. Por eso es que yo se los quiero ahorrar. Y estoy así como que me está dando igual lo que están hablando. Porque justamente, o sea... Si me pongo a leer todo esto. La gente se va a aburrir. De por fin no ven todo el video. Así que... Por favor. Ah, sí. Recuerden que están estos tipos. Al menos estos... Su problema o su manera de poder hacer los que se vayan. O que no lleguen a la hora pactada de luchar con ellos. Así de sencillo. Estos son más fáciles. Estos son los de darle sumenicido putazo y ya está. Así que estos si al menos salieron fáciles. Ahí está. Y ahora se van a ir a llorar a otro lado. Uff. Ahí está. Listo. Me da igual. Sinceramente me da igual. Te convencer a la mayoría de ellos. Espero ir ahí uno por ahí. Con esto debería valer para tela de futuro. Ahí está. Pero me faltan unos. 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 porque está el tipo es desde aquí era pero donde nadie se está dicho 7 o ya no 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 me equivoqué que imbécil era por el río de shibuya ahí está el río shibuya tiene que pasar por ese río y así va a poder llegar mi culpa gente está así realmente no me acordaba me confundí realmente pensé que era más directo pero no era por ese lado ahí está corriente de arriba tendrá que saltarse por ahí y listo ya al menos esto hará que estos dos tipos se reencuentren y activar al evento de los otros dos dudes que vimos hace rato al menos miren ya completamos todo ya lo tenemos todo aquí listo y esto sería lo último que realmente tendríamos que hacer para para volver a alterar volver al tiempo actual y ver qué sucede ahora que primero nos hemos deshecho del ataque de los cerdos porque no no va a ver quién los venda nadie va a lo va a tener por ahí y segundo va a estar lo de esta cuestión está de 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 haber desmembrado no 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 desmembrado suena muy feo debe disminuir la cantidad de de estos de estos tipos de las de play de esa serie así que el ataque no va a ser tan fuerte como el tipo se esperaba el líder y ahí está gente muy bien creo que eso ya están todos para que todos los que no saben la comunidad española está libre de qué hablas este 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 rindo no hablando como que si esto realmente ya supieran lo que va lo que viene para futuro ahí está yo tampoco los he visto ninguno así que no les importe ninguno está más autenticado así que no les preocupa tanto como nosotros o algo así bueno bueno no me estén jodiendo tanto ahora sí cambiar nuestro destino dios gente esto esto que hice este episodio si me recuerdan hemos demasiado a ghost detectivo fantasma como tienen idea como dios mío santo es que casi que lo mismo es porque básicamente era de hacer esta misma cadena de alteraciones del tiempo para que al final pues el destino cambiase para el protagonista que intentamos ayudar ajá aquí hemos venido de la mitad no esperaba que deberán así el de la corriente principal pero bueno no vamos a hablar de esto parece que es tu que no tiene mucho apoyo es diría que los refuerzos no llegarán no puede ser o gente mira se nos han reído y otra vez este tipo no eso no para ti ese que largo y si no no computó está bien oh dios mío no 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 unos matones como ustedes no me van a alimentar tenemos el mismo derecho de todos tenemos estar aquí tal vez pensarán que ha sido muy astuto pero pero la calma procede a la tormenta cuidado con la marea ah bueno pues me fuiste bastante poético poeta no me fuiste bastante filosófico pero en fin ya esta es la batalla final gente bueno la batalla de jefe realmente time for a little quiz at what rate can i erase a floundering fractal like you two hundred ninety nine million seven hundred ninety two thousand four hundred fifty eight meters per second two hundred ninety nine oh the speed of light so like instantly i'll give you one last chance to get lost i i i i i i i i surrender i surrender surrender i we worked so hard to stake our claim and all that work went down the drain yikes i hate to lose too but is it really worth bawling about i surmise some other factor is contributing to this excessive show of grief come on sir the levees have broken i'm afraid we have no choice but to retreat i would have come sooner if i could but i was off searching for our comrades many of them have gone mia we may be in deep water but our society will not simply stand and accept our erasure erasure we'll rebuild the bulkheads but for now we must flee i are we there i i ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dango! ¡Puede! ¿Cómo? ¿No están de vuelta en la RG? ¡Están! O... al menos eso es lo que pensé... ...también sirve un pelín de ayuda, ¿tú está más? ¡Oh! ¡Mira tú! Están estos dos alas, no puedo reportar que haya un par de variables inesperadas... ...en dos situaciones simultáneas... ...en dos situaciones simultáneas... ...el que haya para... para de qué... para mi qué... ...realmente así me quedo yo cuando habla este sujeto... ¡Eh! ¡Mira tú! ¡Oh! Ah, relax, olvídate de lo que he dicho, nada... ...que olvídate de que he dicho nada... ¡Uff! ¡Dios mío! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí, eh? ¿Qué está pasando aquí? ¡Mmm! ¡Nada de saber! ¡No se dan en ese libro! ¡De eso explica cómo han aguantado tanto esos bobos! ¡Mmm! ¡Solo falta averiguar de qué planea el tipo este! ¿Shoka? ¡Mmm! ¡Oh! ¡Mira! ¡Estás bien cielo! ¡Me parecía haber escuchado a alguien! ¡Oh! ¡Eres tú! ¡Ah! ¡Estoy bien! ¡Ah! ¡Estoy bien! ¡Aquí estoy solo yo! ¿Sabes allá? ¿Sabes qué? ¡Ya ya noto que este juego se va a poner muy interesante! ¡Ah! ¿Sí? ¡Mmm! ¡Cuenta! ¡Uhh! ¡Gente! ¡Ahí está! ¡Frente a frente! ¡Capítulo terminado gente! Así que yo me despido hasta acá porque... ¡Sí! Todavía que me iba a saltar la... No me iba a saltar la cutscene correspondiente. Ni modo. Bueno gente, la verdad, gracias por haberme acompañado. Disculpen si no les ha parecido a ustedes que haya adelantado los diálogos de esa manera. Me disculparán, lo siento. Quizás solo va a ser en situaciones especiales, realmente. Así que nada, nos vemos en la próxima. ¡Chaito!